En el mundial de patinaje artístico de 2021 se decidieron las plazas olímpicas para los próximos juegos de Beijing 2022 y entonces sucedió algo muy especial esta temporada. La ISU agregó una nueva regla que si bien su sistema era un poco complejo le agregó otro nivel de complejidad que nos trajo corriendo como gallinas descabezadas toda la bendita semana tratando de averiguar si Donovan Carrillo tenía pase a los olímpicos o no. Fue tan grande la confusión que incluso llegó al propio patinador y a su coach quienes aseguraban que no habían logrado su pase al mundial. El día de hoy te voy a explicar cómo funciona la nueva regla, cómo se consiguen esas plazas olímpicas y por qué Donovan sí, con todo orgullo, ganó una plaza a los olímpicos de Beijing 2022 durante este mundial. Mis queridos icers, sean bienvenidos de nuevo a Have a Nice Day, la guía completa del patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de tenerlos aquí otro video más. El día de hoy vamos a revisar unas de las reglas más complejas, de verdad que ni ecuaciones diferenciales han sido tan complejas como tratar de descifrar si Donovan había pasado o no a los Juegos Olímpicos. Y estamos todos corriendo como gallinas descabezadas leyendo unas cosas y leyendo otras cosas y luego las reglas no nos hacían sentido y la verdad fue muy traumático. Trataba de entender y de analizar y por qué estaba sucediendo esto si las reglas decían otra cosa. Pero hoy tenemos mucho que revisar porque la regla es compleja, entonces trate de hacerlo lo más sencillo posible para ustedes. Entonces vamos a empezar, pero antes, antes, antes de continuar por favor te pido que si todos estos temas te interesan y además se viene muchísimo contenido olímpico a Have a Nice Day. Entonces si tú quieres verlo por favor regálame un like y con eso te aseguro que voy a estar subiendo más contenido olímpico durante los próximos meses. Si este video llega a los 2000 likes, les voy a subir un video donde explico cómo ir casi gratis a las Olimpiadas de Beijing 2022. No se lo pierdan, denle mucho like, compártanlo mucho y yo les voy a compartir este secreto. En el caso del patinaje artístico sobre hielo existen 30 lugares en total para las ramas individual, femenil y varonil. Para el caso de parejas y danza los números son un poco distintos, pero hoy vamos a concentrarnos en individual. De este número de plazas el 80% se reparten en los mundiales anteriores a la temporada olímpica, es decir, para Beijing 2022 en los mundiales de 2021 y un total de 24 plazas se reparten en este evento. Hasta donde llegan las plazas va a depender específicamente de los países que pueden llevarse más de una plaza. Por ejemplo, vamos a analizar las reglas. El primer y segundo lugar se van a llevar un total de tres plazas. Esto vamos a ponerle un asterisco y ahorita les voy a explicar cómo juega con la nueva regla. Entonces, digamos que aquí se llevan uno, dos y tres. Bueno, en realidad un total de seis, ¿no? Después, los países cuyos patinadores en sus lugares, no tanto con sus scores, suben un total de 13 puntos, van a todavía conseguir tres plazas. Entonces, si los lugares suman un total de 13 puntos, por ejemplo, si un patinador está en el lugar número 6 y otro en el lugar número 7 suman 13, por lo tanto se llevan tres plazas. Con asterisco, por la situación de la nueva regla, pero ahorita vamos a explicar más de eso. Y bueno, este año no sucedió, pero también existe la regla de que si un país manda solo un patinador y este patinador queda en el primer o segundo lugar, tiene la posibilidad de tener tres lugares en los olímpicos. Sin embargo, esto también se ve afectado por la nueva regla. Ahorita vamos a hablar de eso. Y ya por último, los lugares que quedan para tener dos plazas disponibles se reparten entre países cuyos lugares suman entre 14 y 28 puntos. Es decir, si un patinador está en el lugar número 10 y otro en el lugar número 14 suman 24 y pues con eso ya tienen dos lugares. Los lugares, las plazas restantes que quedan se van a repartir entre todos los demás. Ahora vámonos con la nueva regla y consideraciones muy importantes. Vamos a hablar de la nueva regla y esto fue lo que trajo nuestras cabezas girando durante estas semanas. Y bueno, antes de que se anunciaran los resultados oficiales, les voy a recomendar que hagan de esto un drinking game y cada vez que digo la palabra plazas o lugares o ese tipo de cosas se echen un shotsito porque la verdad es que ya intenté grabar esto varias veces y creo que lo menciono mucho, pero aquí va. La nueva regla de la ISU lo que especifica es que cuando un país gana múltiples plazas tiene que tener ese número de patinadores calificados en la final del mundial. Es decir, si un país gana tres plazas pero las ganó a través de solo dos patinadores y uno no calificó a la final, entonces tiene dos plazas aseguradas y se pueden estas ampliar a tres durante septiembre en el Neville Horn Trophy. En este punto también había confusiones que si esta regla pues beneficiaba a las federaciones más grandes, etc. Pero otro punto importante de la regla es que los patinadores que vayan a disputar esas plazas extras, entre comillas, en Neville Horn Trophy, no pueden ser los mismos que ya las ganaron durante el mundial. Probablemente sí sea un poco más difícil para federaciones pequeñas ganar un lugar durante Neville Horn Trophy, pero ahora es un poco más sencillo ganar una plaza para olímpicos durante los mundiales anteriores. Ahora vámonos con un ejemplo práctico para que quede esto un poquito más claro. Aquí están los resultados de men de estos mundiales. Y bueno, según las reglas que vimos, tanto Estados Unidos como Japón tendrían tres lugares, pero solo si tienen tres patinadores en la final. En este caso, Japón cumple con la regla, pero Estados Unidos no. Y tiene posibilidad abierta a tres patinadores en Neville Horn. Pero no olvidemos que estos patinadores no pueden ser ni Nathan Chen ni Jason los que vayan por esa tercera plaza. Y ya, esta es la última consideración importante porque vi un poco de confusión al respecto. Tienen que tener muy en cuenta y muy presente que las plazas ganadas por los atletas son para sus países y no para ellos mismos. Es decir, una vez que se deciden el número de plazas, cada país va a determinar cómo va a asignar esas plazas, ya sea en sus nacionales, ya sea por el famoso cuerpo de trabajo, etc. Nosotros en México decimos que Donovan Carrillo pues ya se ganó su lugar en los Olímpicos porque pues realmente no tenemos ningún otro patinador al mismo nivel que realmente pueda venir a desafiarlo y estar haciendo competencia por ese lugar que se ganó para México. Pero en realidad las plazas ganadas son exclusivamente para los países. No tienen el nombre de ningún deportista asignado todavía y eso se va a determinar a lo largo de la temporada olímpica. ¡Qué nervios! Espero que su cabeza no esté dando demasiadas vueltas. La mía seguramente dio muchas vueltas en este proceso, pero si quedó claro para ustedes, yo seré feliz y estaré contenta y satisfecha de haber hecho este video. Por favor, suscríbanse, síganme en redes sociales porque ahí también comparto mucho contenido de valor que creo que les va a gustar muchísimo, sobre todo en Instagram, que es donde estoy mucho, mucho más activa y que además ustedes se sorprenden. Pero si ustedes tienen dudas específicas de comprar patines, de cómo empezar en el patinaje, de lo que quieran, yo siempre se las respondo a través de mensajes privados de Instagram hasta que ya no pueda, hasta que ya no me dé la vida. Entonces síganme por favor por allá. Yo estoy muy contenta de apoyarlos en este camino que se llama el patinaje artístico sobre hielo, que es maravilloso, lo amo. Y estoy muy contenta de que Donovan quedó seleccionado para las Olimpiadas de Beijing. Esto es histórico totalmente. Te invito a ver la vida de este patinador mexicano y su esfuerzo y su lucha a través de este video. Nos vemos muy pronto, te mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Mua! Mua!